A ver, te tengo un reto. Mira todo este dinero que hay aquí, lo voy a poner bajo el plato. Si lo ganas, todo esto es tuyo. Ok, me gusta la idea. Te gusta la idea, ok. Voy a ponerlo aquí para que no se levante. Aquí está el dinero, lo pongo. Esta va a ver. Ok, ¿dónde está el dinero? Aquí. ¿Sí? Sí, ahí debe estar. A ganarte. Wow. Gracias, mamá. Está bien, ganarte. ¿Qué puedo hacer? Pero ¿sabes algo? ¿Qué? Aquí estaba mi teléfono desbloqueado. No. Para que revisara. No. Y no solo eso, sino que en este estaba un anillo que te quería pedir que si te querías casar conmigo. No, mi amor, ¿en serio? Pero perdiste. ¿Qué es? ¿Antoni? ¡Alfredo! ¿Qué hay? ¡Alfredo! ¡Alfredo, ñaño, Alfredo! ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? ¿Tiempo sin venir, ñaño? Mijo, lo que pasa es que he estado privado de mi libertad. ¿Estabas preso? No, me casé. Chicos, siento haberme alterado tanto el otro día. No volverá a ocurrir. Trae pa' acá, Paquito, que te voy a enseñar cómo disparar a un pro. Diana. Di a. Ya empezamos a tocar los engranajes. Ah, Diana. Ah, ¿por qué no te das tú los golpes en los huevos? ¡Hostia! Toma, moreno. Que sepáis que el tío del bate no me inspira mucha confianza. Bueno, ¿qué tenéis ahí? ¿Por San Mugel? ¿Qué significa esto, Paquito? Pero. Ande y que os follen, hijos de puta. Que yo voto a Pac-Man. No me hagáis esto, cabrones. Vaya mierda de trabajo. Tenía que haber estudiado. Quieto, doggy. Lo siento, amigo. Ah. No quiero hacerlo. Ah. Tomávate, cabrón. Atrás. Tómenme el enchufe. Santa cerveza que estás en el hielo, tan refrescante suena tu nombre. Venga a mi vaso tu cuerpo. Hazme sentir el sabor del encuentro. Hágase tu presencia, así en la mesa como en el suelo. Danos hoy nuestro trago de cada día. Perdona al posh, así como nosotros perdonamos a los meseros. No nos dejes caer en la municipal. Y líbranos de la cirrosis y cruda salud. Perdona al posh, así como nosotros perdonamos a los meseros. Perdona al pech. 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 Cort стенamente. Pero ahora a la ciudad. Perdona al pech. Perdona que me fue. ¡Sai! 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 ¡Sai que es sua! ¡Partió la bomba! ¡Sai! ¡Sai! ¡Sai que es sua! No puedo creer que de volar no tenga el poder ni los cielos cruzar como un ave volar ¡Y volar! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Sai! 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 ¡Sai ¡Suscríbete! ¡A miracle! Carter pressuring. ¡It's to Jack! ¡It's the Drew for the win! ¡GOOD! ¡A miracle! ¡A miracle! ¡A miracle! ¡A miracle! ¡A miracle! ¡ nourricion! ¡Finish! ¡Estoy vayas! ¡A miracle! ¡Pá! 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 Mira, Panacurda, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un accidente y una tragedia? No, ¿cuál es la diferencia? Accidente es si viene una ola y se lleva a tu suegra. ¿La tragedia? Es si viene otra ola y te la devuelve. ¿Y la tribu? ¡Suscríbete!